Va a salir un plato distinto, es lo que hay. Lo que hay, bueno, viene muy bien, ¿no? Cornalitos que estoy calentando, un chorrito de aceite, un poco de pimienta, y un poco de sal. No, no, yo no tengo que superar nada. Bueno, es un interesante tema de debate, el que tenemos de parecidos o no de la política económica, de los nombrantes, cuando tienes de voz, y la repito, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el gobierno militar, en ninguna de sus pacientes, en ninguna de sus salistas, de los... Así que, huevito y cornalitos, que ya están listos, falta solo a calentar. Mmm, vamos a ver qué sale. Bien, el huevito ya está perfecto. Y como les decía, en esta plancha, no se pega. Ahora se rompió un poquito, pero bueno, eso se le faltaba, ahí está. Ya parece que es muy fácil limpiar, porque veis que no queda casi nada pegado. No tengo pan, así que, será con galletitas. ¿Qué opinan, eh? ¿Les gusta? Y acá, el plato, en la mesa, con unas galletitas, le voy a poner un poquito de salsa de aji picante, que no es tan picante, está rico. Y va a acompañar con un vaso de calcio sacola. Después les cuento qué tal quedó. La tele, el zorro, eh, siempre es vigente. Una parte quedó crocante, riquísimo. Y, si los embebemos a los cornalitos... Riquísimo. Riquísimo. Cornalito. Huevo. Mmm. Con el huevo que sale, tan bien cojidito. Y la yema, perfecta. Mmm, más, 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 más. Queda riquísimo. Es un plato que les recomiendo. Tienen cornalitos que compraron. Prefiero que... Comprar los circos, porque son más fáciles. Y, en donde los compro, es la pescadería, así que son muy frescos. Con unos huevos, unas galletitas de agua, y gaseosa, porque es el mediodía. Y un poquito de salsa picante. Riquísimo. Como se diría en otro momento, pipí, cucú. Ah, me olvidaba. Los invito a suscribirse. Es completamente gratis, me ayuda mucho, como un favor personal y ayuda a crecer el canal. A todos, muchas gracias por estar. Buenas noches, cabrón. Buenas noches, cabrón.